hola y bienvenidos fans de Evergames, hoy estamos aquí en Dishonored continuando donde lo dejamos en el anterior episodio llegué hasta aquí y entonces me pillaron ya he pillado el hay algo ahí que me interese bueno desde luego hay una runa ahí y hay que ir a las cámaras de reuniones y luego que eso es importante pues está el plano por ahí tenemos que aturdir al al jefe vale al inquisidor este maestro que no es inquisidor se llama otra manera tenemos que aturdirle llevarle a la sala de de chungo a la sala de me sale esclavos pero no es esclavo el decano el decano vasos vale a ver tengo que estar preparado para volver para arriba copo de carnau cambié de una copa de camber cambié de dos copas me a ambos volcar las copas marcharte a ver esto es sólo matar a camber esto es matarlos a los dos y esto es volcar las copas que es la pacífica la pacífica es que que ninguno quede envenenado oh oh vale perfecto cosa tontería uff que justo ha ido no me quería caer llego si vale mejor desde aquí arriba no sé por qué se ha puesto tan desagradable kurnau es el que hay que salvar que como ya no tienen la copa te apetece vino un tinto de tibia ya no van a gracias está bien que supieras cual era cual no van a morir oh oh en serio como has dicho como has dicho da igual ha sido un golpe de suerte para ti capitán tendré que descorchar una buena cosecha ven solo o habrá que compartirlo con ellos ja 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 no he ya no se hable Todos los cuerpos que he ido dejando A lo mejor no los ve No se ha visto Vamos a guardar Vamos a hacer una nueva Por si acaso tengo que echar para atrás Por si acaso no mola Como lo estamos dejando Porque si este tío hay que llevarle a la sala de mierdas ¿Veis que siguen aquí? Vale, no esperaba eso Vale ¿Quién me ha visto? Es otro tío que sube Es otro tío Ese tío me va Me va Va a ser una mierda Ese tío, ese es el que posiblemente Pilla los cuerpos Cago que no Ah no, pero no lo ve Te pillo Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no Si, si, si Jolín, pero Se ha ido muy lejos O sea ¿Ha ido a la sala secreta? Lo va a reventar Cuando no estén mirando O algo así Pero es que no puedo pillar a uno Porque entonces el otro va O sea Si pillo a Si Si pillo a Campbell El otro me va a atacar ¿No? Vamos a hacer la prueba En plan Pillar a Campbell Por la espalda Y esperar que Kurnow No me haga nada En plan Oye, que te voy a salvar ¿Dónde ha ido? ¿What? ¿Dónde ha ido Kurnow? O sea El espi El espi Ha ido corriendo Mungamo Tampoco a Pero Hombre O sea Ha ido a avisarles ¿No? Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso En el acto Pero que Que no me han visto Ay Dios Que no me han visto Ay Dios Ah bueno O sea Me están viendo Vale O sea No me puede ver Kurnow A ver Puedo pegar a Campbell Y meterle un virote a Kurnow O sea Si no se muere Vamos a intentarlo Si no meto virote Debería quedarse Simplemente inconsciente Ya está Ya está Está vivo O sea Está súper bien Pero ha estado súper bien Que ha pasado corriendo Ahí habrá habido avisarles Claro Pero ¿Y cómo llevo yo a este hombre Hasta allá? No puedo hacer esto ¿Verdad? ¿Ah sí? Pues ya está Pero parece como que me han pillado algo O sea Están Están nerviosos ¿Ves? Hay alguien muy nervioso Por aquí Alguien está nervioso Va a esperar Para que se vaya recargando El mana este Joder Y la baja Lo he hecho muy bien O sea Pero Kurnow Debo entender Que simplemente está vivo Y ya está O sea No le va a pasar nada Vale Vas a hacer La guardadita Por si acaso No hay nadie ¿No? Pero ¿Estás listo? No te va a molar Busca marcar Deje la sala Interrogatorio No es esto ¿No? Espera Ah Ahí está Uh No lo tengo La tendría Pues la tendría Alguno de estos A lo mejor la tiene ese O algo así Tú la tienes ¿No? Este me ha dado algo Pero no sé el qué No puedo hacer Espera un momento ¿En serio que no? ¡Hombre! Que no La marca de reje Ser sea para Quieros decanos Que han cometido Actos atroces Contra la orden Pero con ahí Fingido códigos Que supondían Su ejecución A ver un momento Vale No puedo establecer Contate Oficialidad y cobijo A que hay que deshiva La marca De hecho individuo Será considerado Por siempre jamás Una persona non grata En abadía Bueno Ya lo hemos leído Vale El virote Anestésico Como menos he ganado Tenemos a un hombre De unos 30 años Delgado Extraños tatuajes En rostro y pecho Seguramente herejías Supersticiosas Llevaba algún tipo De máscara industrial Cuando lo detuvimos Yo no era Oh oh El sujeto se ha administrado Algún tipo de veneno Los efectos Parecen letales No podrás Seguir escondido Creo que hay peña nerviosa Por aquí Pasadas A su conclusión De un decano El decano supremo Taylan Wallace Tras pasar dos años En compañía de herejes De mentes En algún que otro villano Perverso Era un antiguo Panticante de magia negra Puedo asegurar honradamente Que he visto cosas Que harían perder La razón en la mayoría Aunque los juicios Y las quemas Suponen un gran cargo De conciencia De dejar constancia Es quita De lo que he supuesto Una oportunidad única De presenciar Las malopintas perversiones Que el forastero Otorga A quienes buscan Su tenebroso consejo Muchos de los que vimos Estaban causados De embrujar A sus vecinos A sus familias Controlandolos desde lejos E incluso metiéndose En su piel Y he visto con mis propios ojos Como una mujer Se metía en el cuerpo De otra Y me lo debía Sin ser vista Hasta el decano Alerta Abatir tanto a la bruja Como a su huésped Otros Como se detalla aquí Parecen estar en dos sitios A la vez O desvanecerse en un sitio Para aparecer en otro No estar a la vez En serio Lo sabíamos Pues si los seguidores Del forastero Pueden realmente meterse Dejar a la piel de otro Desplazarse como el viento Como podemos esperar Y dirigir Muros que los más tengan a raya Fueron estos juicios Los que nos llevaron En un primer momento A investigar barreras Más allá de las físicas Cuidado con este señor Que está nervioso No puedo abrir esto Pare Que no, que no, que no Por si acaso Jolín Pues no es evidente Excomunión Me sigue vivo A Samuel el barquero O lugar seguro Lugar seguro ¿Para qué? Ya hemos conseguido Encargar a Curuo Ah, vale, vale, vale ¡Oh, no sabía eso! No sabía que tenía Que llevar a A Curuo A un lugar seguro Jolín Pues no está lejos El lugar seguro No me gusta esto, eh Vamos a guardar Hay un tío nervioso Por aquí Ah, no, no, no Puedo seguir yendo Por arriba O sea, realmente No necesito bajar Lo podemos hacer todo Con... Este es el nervioso, ¿no? ¿Qué ha visto? ¿Algún tonto de estos? Madre mía, pues no hay peña Que no, que no, que no, que no Este me van a ver, me van a ver Sí, me ha visto, me ha visto Aquí hay gente muy nerviosa Es que no lo puedo matar Ah, lo puedo dejar tonto Pero yo que sé Sigue aquí, ¿verdad? Sí ¿Dónde está el lugar seguro? A 106 metros Dindybes Por arriba o por abajo Es que no puedo pasar Por aquí, eh O sea Ah, perdón Está llena esta sala de gente No puedo pasar por ahí Te encontraré Pero por aquí arriba Pero por aquí arriba Estamos igual, eh O sea, es que no Hoy Jorin Unespective Tenemos 10 virotes Pues tampoco quiero gastarlos Que valen 100 100 O sea, me costan como 100 cada uno Qué ganas de complicarme la vida Con lo fácil que dejar a este hombre aquí Pero no, no, no Tengo que salvarlo Si no lo matan y ya está Algo me impide pasarlo por las perreras Esto eran las perreras, ¿no? Ah, que había gente en las perreras Eso me lo impide Que hay igual Que hay igual un montón de gente en las perreras No, ya no quedan cosas estas Al menos O sea, pero a este de aquí No me lo ha marcado Juego, lo fácil No me lo puedo llevar conmigo En plan Samuel el barquero está aquí Es que imagino que tampoco voy a poder Ah, mira Me puedo cambiar de arma Mientras tengo esto activado Lo que pasa es que se me va a acabar la fantasía Joder Es que me van a ver Y está viniendo aquel No, se está yendo No, está viniendo Joder Aquel me va a ver, tío Yoto está nervioso todavía ¿Pasa ahora? Que no, que no ¿Esto es un sitio al que yo pueda ir? Opa Pues sí Lo malo es que O sea Estamos cargando aquí a un señor Ojalá tener un mapa ¿Sabes? Algo me dice que voy a tener que ir por la puerta principal Si quiero llegar hasta allá A no ser que suba Y arriba hay alguna manera de Esto estaba voy buscando Porque arriba puede haber Algún tipo de Pa, 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 pa ¿Te puedo robar algo? No Arriba puede haber Algún tipo De Porque no me pone que es Que es cada cosa Ah, la mierda Ay, si estoy arriba Si he llegado hasta arriba Vamos por ahí Y al final tanta ¡Oh! Ah, sube ahí Hombre Joder, el barquero justo al lado Ah, por la ventana Eso estaba yo buscando Que ganasen venenando a las dos Hombre, supongo que si quieres hacer una Una run de Full letal Es una buena manera de Verles morir ¿Dónde está? Allí Aquí tampoco me deberían ver O sea, no Ah, mira Hay dos Samuel Se va a dos sitios Pues mira, me gusta ¿Dos Samuel? Ah Perdón Esto es un lugar seguro Oh, en serio No Ah Pensaba que estábamos Más ocultos Joder Tengo que hacer todo el viajecito De este hombre Bueno, no sabemos Que no tenemos que ir Por ahí abajo Como si por arriba Total, no lleva al mismo sitio O sea O sea, me gusta el camino Que tenemos que tomar Y como tenemos esto Todo el rato Está muy bien Oh Vale Ahora bien Ahora bien Si aparece el disrepé Debería robar la cosa esa Que estaba ahí Pero el lugar seguro Es literalmente Lo tiro desde arriba Lugar seguro Es literalmente El El sitio ese O sea Que hay como una caja O sea, yo me he metido Como en una caja Pero había un guardia A él le ponemos Pues dejar tonto Y ya está La que no he gastado antes La gasto ahora Vale, espera, espera Vamos a hacerlo mejor Ay No sé si lo Si lo puedo hacer bien Si quieres que le deje ahí En plan Si realmente quieres que le deje aquí dentro Ah, ya está No, 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 no Vale Pues menos mal Que tienes esto justo al lado Si Y así puedes terminar Después de haber hecho la misión Pacifista Ay Dios Como no hemos acabado Por eso había dos entradas No me vas a ver No me vas a ver, ¿verdad? Me ha visto Esta ha sido un auto guardado, ¿no? Por favor, es mi hermana No es una bruja La conozco Aparta Esperas un trato preferente Solo porque sea tu hermana Arterá Todas las brujas Es que no sé si llego hasta O sea O sea, no es mi lucha Lo siento No tengo nada que hacer ahí Salvo robar O sea, no, no sé Uy, yo no sé Se han llevado los siguientes niños A la granja de Goffey A espelar el trato de Whitecliff El día 13 del mes de la semilla Jude Thornton 12 trato de Palm Que es un trato de Waker 5 latas de la Amprian Salmuera, que asco Cuentos infantiles Ah Que lo tenía la muñeca Yo me llevo la muñeca ¿Yo para qué? La comida comía a los niños Que no ¿Quién te ha dicho a ti? A ver Joder, es que está lleno esto No, eh Que no, que no, que no Que sí, después de la bruja ¿No? O sea, antes de la bruja Anda, se quita Aquí también había cosas Ah, no los ha matado A lo mejor si hago ruido o algo así No, no, no me Pero no, no Les da igual No, no Les da igual Recto y puro Hago la labor del hombre corriente Ahí Eso quería yo Todo esto no se habría puesto tan mal Si ese maldito colgo No hubiera ser Le hablas a la rata Cuidado Tenemos a alguien merodeando Que no, hombre Que no Está ahí dentro Ah, por ahí Pero voy a guardar ¿Ha sido una trampa? Había una trampa No la he visto No, no Está ahí abajo, ¿no? Juli, en cuanto a rata En teoría Mientras haya Más vivos que muertos No pasa nada Trevor Vamos a necesitar Otra inmensa herramienta Para destruir estos malditos Aizmades de hueso Aunque logramos desmontar Más de 11 en el mes pasado Me dejan de llamar Y esos trastos Increíblemente resistentes Toma Ah, 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 ah ¿Y el libro? La cuestión de talimades de hueso Me preguntaron si no deberíamos Torear la posesión De simples talimades de hueso Entre el pueblo Sin duda se trata Un asunto trivial Una media práctica cultural Extendida por todas las islas No es tan terrible Como la creación Y almacenamiento De algunas ocultas Más complejas Qué pregunta más insidiosa Esa estúpida distinción Debrita nuestra misión Mientras el heredador De forasteros Intensifica a nuestro alrededor Tal vez, como afirman algunos Nuestros antepasados Torearán tal vez prácticas Malditas Durante los tiempos Previos a la formación De nuestro nuevo imperio moderno Para aliviar las vidas De los siervos Más humildes Mientras se llenaba El terreno para la civilización Pero no hay excusa Para la bujería En nuestra actualidad industrial Que está mucho más desarrollada Tras haber juzgado personalmente A muchos herejes Puedo asegurar que En su mirada Mientras la creidad del dolor Se arreglata la vida Podría verse que Decían que los liberásemos A rata blanca Ah, vale Hay cadenas Tío, se todos me han pillado A seis metros Pero aquí no se entra Espera, yo voy a buscar la entrada ¡Hala! Perro ¿No se puede entrar por arriba? Uh, probablemente sí Fíjate ¿Hay una llave? ¡Me he visto! ¡Opa! Sí, es una llave Ya veo el cofre del taller Pasaje una hora más extensa Por todo el mundo natural Hay ondas que nuestros sentidos Apenas pueden percibir Una música antigua Que lo impregna todo Como una regla de estructura Fundamental A través de ella Se pueden conseguir maravillas Sin violar las leyes naturales Sin suplicar favores A espíritus poco amistosos Gracias a mis estudios He descubierto una escala De 17 notas Derivadas de este fenómeno Y con... Uy, tengo un tío justo aquí Ya no Y con el equipo adecuado Esas notas Permite conseguir efectos asombrosos Entre los cuales No podemos dejar de mencionar La posibilidad de calmar La turbulencia Que origina el vacío Fíjate Claro, pues esto es una mierda La magia no me funciona Si activo eso No se puede dudar De la eficiencia Del aparato de Holger O de la belleza matemática De la propia música Lo hemos visto en acción Contra prácticas prohibidas Demasiadas veces Para negarlo Pero la cuestión Que nadie desea plantearse Es ¿Es el propio El salmo Magia negra? Las cajas son inestimables ¿Pero ¿Qué contienen? Barzo Meu He visto los armeses Que han estado diseñando En ese taller tuyo Como pretendas Sujetar explosivos A mis queridos A posos para convertiros En bombas ambulantes No cuentes conmigo Para tu plan Aquí soy yo encargado De los abusos Y maestramiento En un canelo Que tú digas Ja Vale A ver un momento ¿Dónde se usa esto? Jampi ¿Podrías encargar De instalar esta válvula En el pequeño depósito De suministros De la zona de carga? Los hombres Llevan quejados a ellos Y que les me antojan Como si hubieras hecho El balado De otro lado De esta puerta ¿Dónde? Tiene que estar cerca O sea No tiene que ser muy lejos No hay nadie aquí Pero Uh Por orden Primero robar Luego ya lo demás No gastemos agua En el primer momento Nos pareció un agradezco Cuando nos hicimos pasar Con algunas de las ballestras Que han estado usando Los asesinos Para hostigar Nuestras patrullas Los modelos Que hemos encontrado No obstante Han resultado deficientes Las de los hombres De edad Tienen mayor precisión Alcanzo Y jugaría Que se carga más rápido Recomiendo Que nos hicimos Las pistolas de sables Y aquí disparando A la peña Eh ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? O sea ¿Dónde está la ¿Dónde está la manivela? Aquí no dice nada ¿No? Aquí simplemente dice Vete y ya está ¿Qué me han dado? El enemigo tiene Una pequeña posibilidad De fallar Disparos con pistolas Es que me da igual Si me pilla Si me pilla Ya me voy a ir Y esto De momento Nada No es aquí ¿No? Ni nada Eh También tengo Una caja Tengo una llave De una caja A ver ¿Dónde dice? Espérate un poco Un momento Pueden caer En el pequeño depósito De suministros De la zona de carga Pequeño depósito De suministros Cerca de la zona de carga O sea Te voy a llevar esto Hasta algún lado Pero no puedo hacer magia Mientras tenga No creo que ha sido La mejor idea La verdad Cuando ha sido Hace nada ¿No? Ahora sí hace nada Ay pues no Te voy a guardar Con más frecuencia Da igual Este va Vamos a cerrar Esto vamos a hacer rápido Ya Hasta aquí no hay nadie Este hamoslo oído Esta vez Donde lo llevamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar Vamos a cerrar Pero, antes que nada ¿Será por aquí? Eh... Es que puede ser que sea por aquí O no En el momento de la que sabes Que está mis santos antón Como ya había pedido antes Rondado por la estatua de Holger Con España Z aparte Quizá contactar con uno de mis invitados A ver que te marquen Como elegir y tal vez Después de la ciudad En serio Cuatro secretos del cambio Y se oculta Tras una estatua de Holger Holger, hola, tío Ah, bueno, pues te ha... Te ha pillado Aquí era otra... Pues podía haber entrado por aquí Will, no, eso fue maravilloso En este pequeño instante Estoy imaginando Tu brazo rodeándome Tu aliento en el cuello Tení por nuestras vidas Cuando tu compañero es de secanos A ver, no creo que tenga Dos sitios secretos, ¿sabes? No se descubrieron Pero no está de tener tantos recursos Como el gusto de enviar Yo no me también he hecho tus insultos Nada, nada, nada Pero de pronto Nada, nada Si, si, si Estuve con uno de sus hermanos He intentado comprender Un maquete de los buzones Para que los demás lo encuentren Creo que era por la anticipación De su hermano En los actos de brujería Vamos a intentar Debería a divertirlo Vale, ¿dónde estaba esto? Mierda ¿No lo he pillado? ¿O era otro? No, no, no ¿Qué dices? Estás borracho No lo he pillado Me cago en la leche Está allí Ahí está allí ¿No lo he llegado a pillar? Pensaba que sí Claro, yo lo he guardado aquí arriba Cuando está abajo ¿Verdad? Uh, toma Que es una tontería Pero ya que estoy Lo pille esta Au Vale, a ver Entonces ahora Cerca del almacén ¿Será allí? O sea, esto ya es como para adentro Ah, vaya Lo habéis visto Que he hecho con la rueda Pero Uh, no, 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 no No sé si puedo agarrar un perro Supongamos que no No sé lo que he hecho con la ruedecita La he soltado en algún lado Vale, vale, no, 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 no Eh, hemos cometido el error de no esconder el cuerpo antes Así que ahora tenemos que vivir con ello Uh, fíjate Ya sé dónde está la ruedecita Pero tenemos que ir entonces a por el hueso luego Va a saber igual dónde va esto Y luego Y luego otra cosa No me ha visto Que no, que no, que no Ah, cómo hago esto O sea, dónde Dónde va esto Es que dónde va eso Es que no sé dónde va O sea, puedo hacerlo corriendo A ver si encuentro dónde es Y haga cargo partida Pero al menos veo dónde es Ah Solo estoy, solo estoy Y me refiero esto Para ver dónde va esto ¡Oh, hoy! Uh, hay algo bueno ahí Ah, cerró la puerta ¿Va aquí? No, solo hay cosas ahí ¿Dónde va esto? Esto es una torreta No, sí, normal Pero que no sé dónde va aquello A la izquierda a lo mejor En plan por aquí Que solo quiero ver Dónde va esto Que el resto me da igual ¡Ah, mírala! Ahí va O sea, ya lo sé Ya lo sé Ya está, ya está Si ya sé dónde es Ya está Pero tengo que ir a por la ruña de hueso Si vamos a dejar esto aquí Que sepamos dónde está Vamos a por la ruña de hueso Y ahora guardamos Y lo hacemos bien Ya Y ahora no hay cadáver Ahora no hay cuerpo por allí O sea, que tampoco tendrán que Que pillármelo Ya está, ya está, ya está Joder, yo pensaba que ya habíamos terminado Que nada Que soy muy rápido Que no me veis Más ninguno de ellos entra aquí Hay mucha rata No me gusta Porque me dijo Alcoriza Que tuviera cuidado Que no, o sea Que no tenía que haber ratas Pero tampoco he matado a nadie O sea Todo el mundo está bien Vale, esa Cuidado Vale, vamos a guardar No me falta ir por ahí No me falta ir por ahí No me falta hacer nada de esto Hay que estar atento solo A aquel talismán Que va a ser Abriendo la puerta esta ¿Verdad? Lol, no sé Vale No sabía que estabas aquí Amigo Amigo No Que atallando Tonto que eres tonto Aquí había peña Eso seguro Puedo en plan Pero bueno Oye Solo te sientes mal Nada más Es inútil Estoy enfermo Noto el sabor de la sangre Llevo días así Ya sabes qué hacer Déjalo ya Te daré mi ración de elixir Tontería Entonces es que no había pillado esto What? Perdón Estaba súper escondido Jolín Otra vez lo mismo Pero es un buen plan este Ajá Solo te sientes mal Nada más Es inútil Espera Si esto es genial Al final no cuesta Estoy enfermo Noto el sabor de la sangre Llevo días así Ya sabes qué hacer Pero no me han visto Te daré mi ración A ver cómo termina su historia A ver No quiero sangrar Ahí va un código Sin perder la cabeza Y no quiero contagiar La bestia a nadie más No seas presa De las manos inquietas Te estoy pidiendo Que lo hagas Porque me conoces Desde hace mucho ¿Podrás hacerlo? ¿Lo harás? Sí, amigo Lo haré Antes de que llores Y nos lleves A todos los demás Por delante Gracias Date la vuelta Amigo Recita las siete censuras Va a ser rápido Restringe La mirada Durante Que observa Aquí Y allá En busca Con la espada Ahora mira En el KB ¿Quién ha sido? Vale Ok Bueno, eso no ha sido culpa mía Oh, no Hay un muerto ahí La gran enemiga Estaba un poco más a explotar Que tontería Solo están imanes Te lo juro Se lo valen para nada De ficción Tenía demasiado miedo Para mirar el Holy Way Que por pronto No me ha antojado Lo suficientemente grueso Como si me llegara el pensamiento El decano Brian Brin Me miró y sonrió Recita parte de la etanía Viste tipo, amigo Bla, 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 bla ¿Qué es eso? A un torno Que ha muerto borracho Día 15 del mes de la madera El hogar lo llevan Unos estadismales Que estaban destruyendo La almacenada Destruyendo Los objetos tan hermosos Y poderosos Y mis hermanos Tienen idea Aunque jamás me encontrarán Nadie viene nunca por aquí Puedo tapear la puerta Y jamás me encontrarán ¿Tantos de misión? Ah, vale Ah, es que esto Como que lo puedes hacer Al revés Pero como Como entras por aquí La primera vez O sea, esto puede ser El principio De tu aventura O sea, puedes empezar La partida por aquí Uy, se ha cerrado eso O sea, puedes empezar La partida como por aquí Pero estamos muy lejos De Me queda algo más Ya está todo hecho Sí 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 Madre mía Me da run pacifista Que me he hecho En una hora Bueno, 46 minutos Llevo Me daba dar Para hacer todo lo que Tengamos que hacer allí Y ya Y otro día más Hola Sí Una acomodada No va a tener ya Si ahora mismo Es un macro Hereje Odiado No va a hacer mucho Mira esto Mira esto Bueno, a mitad del dinero Yeah Chaos global reducido Me gusta Pero soy inconsciente Que había descubierto Los cuatro No has matado a nadie No he muerto No has matado a nadie Y he hecho todo esto No me han descubierto En algún momento Repetir misión Sí, claro Va para allá Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Lo he pillado todo Y Y no he matado a nadie Eso quiero yo La run pacifista Es curioso como en los videojuegos Te O sea No matar a nadie Es lo Lo difícil ¿Sabes? Porque O sea Claro Evidentemente El juego Es de sigilo Pero que si te pengas Contra tres o cuatro guardias Puedes matarlos What? ¿Qué está pasando? Yeah Dame algo Porque madre mía Lo que me ha costado Sí, sí ¿Qué es? Ah, una rana Una runa ¿Es una runita? Cien monedas Pero cien monedas Señora Que cien monedas Me ha costado un virote Señora Cien monedas Me ha costado un bigote Pero estamos Un bigote Pero estamos tontos Cien monedas me da La señora de la buena fe esta Cien monedas Cien monedas Señora No grabaron dos audios Porque no he acabado Con él Ah, estabas tú disparando Si no sentamos a la legítima heredera En el trono Va a flotar la cara No hay duda De que el Lord Regente Retiene a Emily Para luego presentarla Y así aparecer como un héroe Consolidando aún más su regencia Como no presente pronto A la pequeña Habrá luchas internas Entre los nobles Acerca de la sucesión De la emperatriz Eres un maestro Eres un maestro Señor Que le mete usted a la bebida Esto tiene Rango cero O sea Tampoco crees que Al menos le he dado Todo bien Perdón La verdad Esperaba un militar Tosco y sin pulir Los marineros Cuentan historias De monstruos En alta mar Paso un poco A la señora esta A ver Tú Traigo los dineros Tienes algo especial ¿Puedo ayudarte? Sí Tengo los dineros Una runa De gratis Pues esto son compras Esto es lo que me interesa En la idea Vete de dispersión Esta dice a puntería Valleesta Valleesta ya más lejos Y sé rápido Dados anestésicos Efecto de danos Es inmediato Incluso en combate Esto es lo que me gusta Nada de esto me interesa Capitá de biotes De ballesta No puedo meterla Espiral cortante Talismanes de hueso Oh esto está bien también Esto no lo voy a hacer Ni una sola vez Eh Me voy a poner Los dados anestésicos De combate Que está muy bien La capacidad de talismanes Y me voy a comprar Una runa Y Ah que tengo 10 de 10 Y ya está O sea voy a guardar el dinero Ya Ahora el dinero no me vale de nada Porque ¿Ya para qué? Ya no quiero ni munición Ni nada Ni mierda de estas Vaya todo bien señor Ha sido usted Ha sido usted muy útil A mi causa Cana de cuervo Vale ¿Pretendes decirme Que no sabes hacer Una reverencia Como es debido? Por favor Nunca he estado Al servicio de un noble Eso no es excusa No te puedes acostar Con nadie aquí En plan Cortejar Un momento Qué rico Qué rico No 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 hombre no Todavía puede ponerse peor Ya lo mato De comique A sobar Me va a visitar El 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 tonto este ¿Verdad? Pero 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 bueno Que este es mi cuarto Esta conspiración Parece un chiste ¿Verdad? Un almirante Un aristócrata Y un decano Entran en un bar Me pregunto ¿Cómo acabará? A dormir Venga a ver Ah no O si No Ah pues mira No me ha venido A visitar El El monseñor este Es deber de todo Ciudadano Denunciar palabras Y actos desleales El estado Buenos días Hola Corvo Martín se unirá A nosotros En breve Siento que tengas Que empezar El día De esta forma Los Sabes Acabo de bajar De aquí arriba ¿No? En los desagües Pluviales Bajo el edificio Será un afligido Desgraciado No hay esperanza En esta fase De la peste Para mi No son más Que cadáveres Llenos de enfermedad E insectos Claro Que vaya No Que vaya yo No Sí por favor Torrico Hazme venenos Tú Me han dicho Que haces cosas De venenos Amigo mío ¿Necesitas munición O armamento? ¿Quieres que te cree algo? Eh Si no No mejor o nada Mentiroso ¿Y la señora? ¿Qué le ha pedido? Mierda Se ha ido Me puedo poner una Una fantasía De estas Comida te permite Con forma de salud Tontería Yo que sé Por ejemplo Yo que sé ¿Qué más da? Momento Anda ¿Y eso dónde está? Que hay dos ¿Eh? Un Hmm Que soy una cosa chunga Bueno, son las runas, ¿no? Pero bueno No quería pensar en la runa Ni nunca me haya puesto Lo que ha pasado aquí es antinatural Y enfermo, solo recordadlo De dejar el resultado de nuestros esfuerzos aquí Para que te lo quedes Madre mía Es que no quiero matarlo Parece que puedo bien O sea, puedo bien de estos Un afligido no parece un Vale, ya sé que está esto aquí O sea, no quiero matarlo Eso seguro A lo mejor puedo simplemente pasar de ellos Ya está Dos runas Se ha muerto aquel Pues se mueren solos estos Señora, me deje Hombre Eran estos, ¿no? Los afligidos que había que mirar Probablemente Oye, dos runas, tú Vaya What? Me sigue poniendo Tenemos asuntos importantes Que discutir Pero ahora mismo Parece que tenemos Una visita inoportuna En Haunt Pits El almirante Cuenta contigo A lo mejor Hay que matarlos Si se vuelve a decir De matarlos O dejarlos inconscientes Pero eran estos dos, ¿no? Sí Para hacerlo bien No los puedo matar Entonces Para que se ha muerto Solo O sea, no fastidies Señora, por favor Tengo que dejarla aquí Como que no es la mejor idea ¿Y ahora? Ya está Hola, buenas noches ¿Pero que un afligido Es un pobre enfermo? Sois unos animales ¿Que sois unos desgraciados? ¿Son pobres enfermicos? O sea, sí Han venido a atacarme Pero yo que sé Hola, buenas noches Corvo ¿Recuerdas a Martin? No Antes era un decano Y tal vez vuelvas a hacerlo pronto Te agradezco Que me rescataras Ah Ah, vale El que estaba atrapado Ya que conseguimos Lo que queríamos del día Y no te toques Tan sexualmente, amigo Te pone nervioso Justo en el Golden Cat Qué patético Unos baños para aristócratas Poco más que un maldito burdel Perfecto Pero hay un inconveniente Los parientes de Pendleton Se interponen en nuestro camino Los gemelos Morgan y Castis No solo retienen a Emily Sino que poseen los votos necesarios Para controlar el parlamento ¿Los? Sí, los Pendleton tienen que morir Pero lo más importante Es traer aquí a Emily a salvo Para que podamos protegerla Hasta que nos hayamos ocupado Del Lord Regente Y su séquito Pendleton te espera en el muelle A pedido informarte personalmente Será lo mejor Vale, pues cuando lleguemos allí Dejamos de jugar Nadie tiene una side quest Para mí ni nada Un momento, por favor Corvo He solicitado hablar contigo Voy a enviarte a matar A mis hermanos No, hombre, no ¿Quieres que no los mate, no? Son horribles No los quiero matar Como te habrán dicho Su crueldad No tiene límites Además Mis hermanos son aliados cercanos Del Lord Regente Y mientras estén en el parlamento No podemos conseguir los votos Que necesitamos Para evitar que siga consolidado Pero que no quiero matarlos Hoy en día Son conocidos por explotar Sus contactos Para arrebatar a otros Sus riquezas Digamos que No todas las familias Desahuciadas Y puestas en cuarentena Por tener la peste Tienen de verdad La peste Advertí a mis hermanos Cuanto pude De verdad Pero no me hicieron caso No, es que no quiero No me digas matar Porque no quiero matar Pero es que no quiero matarlos O sea, la misión es literalmente matarlos Estos hermanos son los hermanos De Don Pendenton Que a veces detesta Y solo es el tío El regente Pero quiero matarlos Podré mirarlos de otra manera A lo mejor más adelante Si que me deja otra manera De eliminarlos Como al Como al tío este Que había que eliminarle Y le hicimos otra cosa Probablemente si que se pueda A lo mejor mostrar sus cuentas O algo así Probablemente pueda fastidiarles Sin matarles O sea, el juego en teoría En principio Se tiene que completar al 100% Sin matar a una sola persona Y sin que te pillen también En teoría, claro Pues me lo tengo que jugar Pero tengo que dejarlo Porque Ahora un rato Tengo cosas que hacer Mira, aquí es donde Aquí hemos estado ya El resto del camino Tendrás que hacerlo solo La entrada está cerca De Holger's Web Lo principal es asegurarse De que la pequeña Emily Vuelva sana y salva Los dos Pendleton Están allí Estará lleno de guardas Quizás Slackyok tenga alguna idea Para ayudarte a colarte En el Golden Cat Si no Slackyok Este es su territorio Se esconde con su banda De Bottlestreet en Dumball En la destinería de Whisky Esos no fue donde los Esos no fue los que envenené Toda su elixir No, no envenené Toda su Esta delixir Cuidado en esa calle Corvo Un marinero de río Que conozco Se me acercó anoche Los primeros que creo Los hermanos Pendleton Tienen a Emily El Golden Cat Esos gemelos Son los hermanos mayores De Van Pendleton Esto no me he visto ya El mismo es Pendleton Rorte con Jackson Este día Comentó que han instalado Una de esas torres De vigilancia en Clavering Al eliminar a Campbell En lo regente Debió de espabilar Vale Pues lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiosito Adiosito